¡Suscríbete al canal! Valec, antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes, las preguntas las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito al que le gusta mucho divertirse. A veces incluso demasiado. Habla claro. Mide tu tono y sobre todo, no cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. Bueno, pues vamos a ello. Venid aquí los dos. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No eres rencorosa. ¿A veces? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebet? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece... a esta mujer. Ah, ya. Elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. Ah, Paserinta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé. Pero saben algo. La Orden de los Antiguos. Ansía controlar Egipto. Y Ptolomeo es su marioneta. ¿Está el mapa de Egipto? A ver. A ver, a ver, a ver. Hay confidentes en cada región, pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el Delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. Y en este lugar, en la Sagrada Giza... Una siniestra figura la hiena controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte. Y del dolor. Y luego está Menfis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el Lagarto posee una especie de... Poder diabólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el Hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Siwa, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Siwa. Ahora Fayul. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemu. El Shed de Gemu llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. El broche. Lleva uno antiguo. Sí, sí, sí. Esta noche. Beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana. Bueno, supongo que cojo el nuevo y ahí se lo dejo. Lo miraremos luego. Pues nada, han pasado una noche tranquila, digamos, festejando antes de la tempestad. Antes de empezar la caza del cocodrilo, la hiena y demás. Mis encomendada en Medjay de Egipto. ¿Qué muchacha? Vea. Vea, Fayun. Nivel sugerido 25. Ojito, eh. Nivel 14 tengo. Fayun queda al sur. Sur, 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 sur. Mira dónde queda Fayun. Fayun oasis. Estamos aquí en el norte. No hay un indicador directamente que me marque. Bueno. Nivel 25. Hay que darle en cuenta eso. A ver. Había un hombre aquí que me decía algo de una muchacha. Supongo que ese sería una misión. Vamos a aprovechar, vamos a hacer esa misión. Fayun. Porque Fayun, veis, que queda ahí a 6 kilómetros. Y ahí está, vale. Ahí me marcaba. Está muy, muy, muy lejos. Bueno, nos ponemos rumbo a aquí. Ya haremos esas misiones que nos quedan más adelante. Vamos a acercarnos. Buah, está súper retirado. Está cerca de Sigua. Un regalo de los dioses. Misión secundaria. Nivel 23. Y ahora mismo, pues como que no encuentro nada de mi nivel. Vamos a ir completando poco a poco el mapa. Vamos a ir descubriendo regiones. Así vamos subiendo un poquillo de nivel. Y claro, es que ahora acabo una pausa entre las misiones principales y... Esto a este hombre también le pasa algo en el carruaje ese. Es un mundo lleno de misiones ahora mismo. Ya es normal. Así que tocará una época un poquillo. De saltos a lo mejor. Entre vídeo y vídeo. Por el tema de nivel para aburriros. Y no completar todas las misiones en vídeos y vídeos y vídeos. Bueno, iremos intentando subir un poquillo de nivel. Para llegar a ese... A Fallu, ¿no? Nivel 25. Y continuar esta nueva historia. Aquí están muchos soldados. Iba a atacar ese por la espalda. Pero... Me lo he pensado un poquillo mejor. Hay una misión aquí. Piel dura. Nivel 13. Pues vamos a cogerla. Vamos a empezar por aquí. Pues está al lado de... Estos campos. Hostia. Venga. Fuera. 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 Uff. Hay más soldados. Un poquito. Me he metido en un compade. A lo mejor no puedo ganar. A ver. Un momento. Fue muy volado, pero... Venga, este cae. Meno menos. Vamos. Cocodrilo. Segundo de cocodrilo. Todo para conseguir materiales. Porque seguro que esta diligencia... Un grupo de tres soldados llevaba los materiales... Para la creación. Hostia. Este lo acabo de rematar. Justo justo en frente casi. No me han hecho nada. Vale. Cuero duro. Hemos conseguido el cocodrilo. Este caballo ha caído. Pobre. Venga, vamos. ¡Camello! Ven para acá. Todo el culo sangriendo. Ahí, 213. Metros. Para llegar a esa misión. De piel dura. Nivel requerido 13. C. Y también tenemos que visitar al herrero y demás. Y nos han cargado ellos al hipótamo. Me voy a ayudar, pero he llegado un poco atrás. Estos soldados. La recompensa suya pues va a ser... Esta. Esta va. Por quitármelo. Vamos a dar cuenta los otros dos. Vamos a eliminarlos. Nivel 16, eh. O sea, ahí. Ojito. Ojito parado que van. Dos niveles por encima del mío. Vamos a ir por esto. Y... Y... No puedo pagarlo. Este no. Este no. Y el otro pues no se lo ha hecho. El otro no se lo ha hecho. Está por aquí. Todavía dando problemas. Dejamos la bolsita del oro. Tres dracmas. El hipopótamo. Aquí está. Es historia. Después recogemos... Un escudo del nivel 32. De... De poder 32. Nivel 32. Nivel 32. Cien parásomo ahora mismo. Y otro enemigo que cae. Muchos enemigos tienen que caer antes de llegar a ese nivel 25 que nos piden en la historia. No sé cómo puede haber un salto tan grande. Tan... Tan importante entre una misión y otra. Sé que se prioriza. Que se explore un poco. Pero no entiendo cómo puede saltar de un nivel que estabas en el nivel 13 pasando una de las misiones de... De historia. Al dedo de Shaw. Descubierto. Del nivel de historia a un 25. Ahí me falta algo. Un desarrollo. Unas misiones. Que hubieran hecho que... Que eso hubiera sido más progresivo. A ver esta mujer que nos cuenta. Que los dioses me perdonen. Mi marido es curtidor. Siempre que vuelve del campamento trae este hedor a casa. ¿Está aquí ahora? Con este olor casi lo parece. Pero es peor cuando está en casa. No te preocupes. Todos debemos hacer trabajos que no nos complacen. Pues sí. La verdad es que sí. Mi marido trabaja mucho. Pero aún así no puedo suplir la demanda. Dicen que los Medjay son cazadores legendarios. Si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo. Seguro que le iría bien tu ayuda. Me lo pensaré. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento. Está al noroeste de Shaw. Bien dura. Nueva misión. La aceptamos. Esto nos ayudará a coger un poco de nivel. Y a 500 metros tenemos al hombre. Esta mujer en teoría. Si está vivo pues lo podremos ayudar. Si no pues. Vamos a confirmarle la muerte. Un poco más. Mucho ganado. Y mucho cocodrilo. Porque como dijo la mujer. Este hombre se dedica. A curtir la piel de los cocodrilos. Hipopótamos a mansalva. En este trozo. En esta región. Que nos puede servir muy bien. Para aumentar también. Pues mejorarlas. El equipo que tenemos. Los brazaletes. El peto. Bolsa de dardos. Bolsa de estas. El carcaj. Y demás. Vamos a buscar. Aquí hay cocodrilos. Muchos durmiendo. Al sol. Y aquí está. Pues digamos. El taller de trabajo de este hombre. Que nos localizó. Senu. Donde está este hombre. Con el radar. Senu. Que si que llevo yo antes. Está en medio. Y no lo ve. Bueno. Si hubiera más vegetación. Pues vale. Entiendo. Pero coño. Justo el hombre estaba en la esplanadilla. Defiende el curtidor. Ahí tiene el cocodrilo que le está dando telilla. Tiene el 13. Y vamos a intentar eliminar unos flechazos. Mejor posible. ¡Hostia! ¡Ha muerto! ¿Ha muerto? No, no. Estaba haciendo el muerto. Bueno. Estrategia. Gracias viajero. Que mola creen este hombre. Que cachetes. Me enviaran ayuda. Temía que esa fiera quisiera comerme. Para vengarse de mi profesión. ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo en SAO que te iría bien un cazador. Sí. Sí. Hay mucha demanda. Y me faltan provisiones. Estaré encantado de pagarte unas buenas monedas. Por las pieles que necesito. Y por correr ese riesgo. Te escucho. Necesito orejas de hiena. Sí. Huevos de cocodrilo. Y cráneos de buitre. Muy bien. Yo creo que tengo todo. Vamos a ver. Dos de dos. Dos de dos. Y dos de dos. Las sacerdotisas de Ised los usan como tocados. Y pagan bien. Llevo de todo. Porque soy un hombre que va cazando por. Mediante va avanzando la historia. Así que. Pues no tengo que hacer nada. Jodárselos y completar la misión. Directamente. Vaya taller que tiene el tío. Venga. Toma. Esto para ti. ¿Qué es lo que me has traído? Todo. Todo lo que has pedido. Todo lo que me pediste. Exactamente. Oh, sí. Bien, bien. Y en buen estado. Sí, bueno. Podrían estar un poco podridos, pero bueno. Toma tu parte. Bueno. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Ya sabéis. Like y suscribiros al canal para más vídeos de Assassin's Creed Origin. Continuamos la aventura. Hasta pronto. No. 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 No.